¡Buenos días! No había sido esta mañana, por eso no los va a saludar. Y, bueno, tiene rato que no hacemos un vlog y estuve viendo un comentario de una chica que me lo dejó en mi canal de Younique que dice que le gustaban los tres caras pero que quería ver un vlog porque tenía rato que yo no les mostré la casa y eso sí es cierto porque, sí, no sé qué pasó con mi vida el chiste es que terminé los vlogs y ya nunca les mostré la casa y cuando grabé, grabé en media, entonces no han visto ustedes mi casita nueva. Entonces, el día de hoy dije voy a grabar un vlog y de paso les muestro mi casa, les hago un tour. Ahí dispensan, en ciertas cosas está media, media desarreglada pero, bueno, yo sé que no me lo van a así como que decirme Adriana, tu casa está muy fea o muy desarreglada y no te enfocas, no. O sea, simplemente es que, pues, como casi nunca estamos. Entonces, literal, nosotros nos vamos todo el día y ya regresamos hasta la tarde porque las distancias de nuestra casa a otros lados es algo larga entonces preferimos como quedarnos en ese lado y ya que terminamos todo, nos venimos. Entonces, sí, bueno, les voy a mostrar. Este es mi cuarto, vean. Que ya lo habrán visto en los videos, pero bueno, este es mi cuarto, ahí está. El teléfono de novio, la tele, tenemos este ventanal que da a la calle, pero, pues, no sé, como que no creo que quieran ver eso. Tengo mi buró que está un poquito desarrilado, hoy lo arreglé un poco y allá está nuestro clóset que no tiene puertas. Esperamos pronto conseguirnos puertas. Esto ya también ustedes lo conocen, que es donde grabo mis videos. Ahí está Didi. Y bueno, aquí están mis libreros. Vean, vean, mis libreros. ¡Wow! Acá es el baño, pero los novios se están bañando. Y este es nuestro cuarto tipo bodega. ¡Wow! Vean, es tipo bodega porque ahorita está desarrilado, pero generalmente tenemos un poquito más arreglado todo. Ahí este es. Este espacio generalmente está vacío. Pero vean, aquí están mis luces. Y aquí está esto donde yo puse todo un poquito más arreglado. Entonces, sí, vean, ahí está mi... Diri, ven. Diri, ven. Esa es. Diri ya encontró sus juguetes y dicen, yo quiero mis juguetes. Entonces, sí. Ahorita voy a bajar a desayunar, pero quería aprovechar para mostrarles esa parte de arriba porque ya de ahí nos vamos. Entonces, sí, cómo están, qué han hecho. Así que en los comentarios qué han hecho, qué estaban haciendo en este momento. Yo, pues, voy a hacer ahorita un en vivo, creo, en el coche. Porque mi internet no es muy bueno, como ustedes saben. Pero bueno, vean. Ahí está la sala. Aquí está el comedor, que ya al comer no lo conocían, pero bueno, aquí está el comedor. Tenemos esta nueva barrita, porque esa barrita iba aquí, pero como que achicaba el espacio de la cocina, ¿no? Entonces, mejor la quitamos y así se queda mejor. Tenemos este otro nuevo mueble, que ahí va nuestro micro y como que nos dio más espacio, ¿no? El refri. Y esta es la cocina. Vean la cocina. Esa es mi cocinita, que nos regaló mi madre. Nos la regaló. Entonces, sí, tengo orgullo de decir que la cocina está arreglada. O sea, están lavadas los platos, está todo. Entonces, ¡yay! Y por último, les voy a mostrar el patio. Que acá, a ver si no se veía. Ahí está. Ese es nuestro patio. Está muy chiquito. Allá tenemos un asador que vinieron el fin de semana la familia de novio, hicimos carne asada. Entonces, es muy chiquito, pero está muy bonito. Entonces, se los voy a mostrar para que lo vean bien. Vean, ese es nuestro patiecito. Como que no tuvimos agua un tiempo. Justo el día que no tuvimos agua, nos cambiaron el pasto. Entonces, el pasto todavía lo estamos tratando de recuperar. Pero vean, ahí está. Tenemos ahí el clima. Ahí está nuestro en el trazador. Esa planta se la comió Tuti. Si no saben quién es Tuti, Tuti es una perrita que yo había rescatado. Acá está nuestro centro de lavado. ¡Tarán! Pues sí, esa planta se la comió Tuti, Tuti. Era una perrita que yo rescaté aquí mismo en el fraccionamiento. Que ahorita ya vive en otro lado porque le conseguimos un hogar. Y bueno, el chiste es que una vez la dejábamos en el patio como si nada. Pero un día nos dimos cuenta que se había estado comiendo la planta y ya no vio que así le da un ataque. Porque él había mantenido esa planta así por bastante rato. Y aparte, esa planta se había muerto. Y entonces el jardinero nos dijo, no, ya, esperen, los voy a ponerlo aquí. Ahí está. Bueno. El jardinero nos había dicho que la planta no iba a sobrevivir porque ya estaba hueca, que no sé qué tanta cosa. Y el chiste es que el novio como que no aceptó esa opción y la salvó. O sea, la empezó a regar todos los días, la replantó en otro lado. Y el chiste es que a la mera hora, o sea, la revivió completamente. Entonces, cuando vio que Tutis había comido la planta, no la había matado, nomás le había arrancado hojitas, ¿no? Le había arrancado hojitas. Oye, me veo más delgada. Me estaba haciendo dieta porque el doctor me dijo, fui a hacer mis análisis de mis riñones. Si no saben, yo tengo problemas en los riñones. No salí tan bien porque realmente no me he estado cuidando así súper bien. Entonces ya el doctor me dijo, te tienes que cuidar, tienes que hacer tu dieta y todo y bajar de peso y que no sé qué. Entonces ya estoy haciendo como que en la dieta. Entonces, ¿cómo me ven? ¿Me ven más delgadita? ¿Me ven igual? No lo sé. Pero bueno, el chiste es que casi le dan ataque a novio porque Tutis se comió su planta que tanto él la había cuidado. Pero pues ya ahorita ya está bien esa planta otra vez y ahorita, les digo, estábamos tratando de revivir el pasto porque, les digo, lo cambiaron justo cuando estuvimos unos días sin agua. O sea, ni siquiera estuvimos, de hecho, estuvimos viviendo en casa de mi mamá esos tres días porque no teníamos agua y no había maneras de cocinar nada porque teníamos que ir a buscar, a cargar agua. Pero no había manera de lavar los platos, ¿no? O sea, a cada rato lavando los platos y haciendo eso. Entonces le dije, no, ¿sabes qué? Vámonos a casa de mi mamá o a casa de tus papás y ya nos fuimos. Y así estuvimos esos días. Y ya, entonces eso ha pasado, les digo, lo otro es que no estoy tan bien, ya mis señores, o sea, no estoy grave, pero el doctor me dijo, a ver, si no te acuidas, sí vas a estar grave. Entonces eso es lo que ha estado pasando. Tratamos, entonces ahorita me estoy cuidando porque tengo que ir con una nueva nutricionista. Ya me voy a ir con la que yo iba antes. Lleva con una súper estricta. Y este doctor me mandó con una que él me recomendó, que de hecho es la que va mi mamá. Y mi mamá va muy bien con su motoróloga. Ha bajado mucho de peso. Entonces me mandaron con ella porque ella también es endocrinóloga. Entonces ella puede también saber más, o sea, como que ver más, va profundo el problema. La motoróloga con la que yo iba también era muy buena porque se especializaba como que en casos como el mío. Y en casos de salud, o sea, no solo era para personas como que quieren solo bajar de peso, no. Sí, entonces como que, o sea, se especializaban en los problemas, ¿no? Que uno tiene, te manda a tu dieta de acuerdo a que si tienes presión alta, problemas cardíacos, cualquier cosa así. Entonces era muy buena, pero pues decidimos cambiar para esta porque pues les digo, es la que ya va mi mamá. Entonces va mejor, como que ya para seguir la misma idea. Y pues de todas maneras voy a ir hasta el otro lunes, pero de todas maneras estoy haciendo la dieta. Pues sí, estoy haciendo cosas que puedo comer. O sea, cuando yo tenía mi dieta yo sé ya, o sea, yo ya hice esta dieta, yo ya sé que no puedo comer, que afecta a mi situación de anteriores. Entonces prácticamente eso es lo que estoy haciendo ahorita. O sea, no sé si la nueva nutrióloga me va a decir otra cosa. Pero, pues ahorita nos estamos rigiendo a eso. Hola de nuevo, ya vamos de salida. Y aquí está Novia. Casi estaba bailando cuando empecé a grabar. Entonces tapamos a nuestros mandados del día. Hola, buenas tardes. Había grabado este vlog antes, pero Novia no le gustaba cómo salía. Entonces luego que empezamos de nuevo. ¿Está el novio? Hola. Es que el novio se peló ayer porque yo le llevo varios meses diciendo, pélate, pélate Coco, pélate Coco. Bueno, no Coco, no, pero sé que se rapara, ¿no? Y ayer decidió hacerlo, pero realmente no es algo que a él le guste mucho cómo se ve. Pero dicen que le ayuda mucho, hace mucho calor aquí en Paracruz. Hasta ayer, porque hoy está nublado, como que va a llover. Pero ayer ha estado haciendo mucho calor, hemos estado casi en cuarentena de grados. Y dice ayer, ay, siento más fresco en la cabeza. De hecho a mí ayer me dio risa porque me dice, me voy a meter a bañar. Y yo, ajá. Y de pronto, pasaron como 10, 20 minutos y ya había salido de bañarse. Y yo, ¿qué? Dice, acuérdate que ya no tengo pelo. Y yo, ajá. Entonces, pues sí, ahorita vamos a buscar a la mamá de novio. Ya hice yo, trabajé un ratito y vean, estoy usando mi lip bombón, que es un bálsamo labial con color. Y estoy leyendo un libro que no lo traje, lo deje en casa de la mamá de novio. Pero se llama, Jackie Delgado quiere pasearte el trasero. Así se llama el libro, me lo mandó una editoría, creo que de Estados Unidos. Todavía no deduzco si es de Estados Unidos. Y trata sobre el bullying, que se me hace muy interesante. Llevo cuatro capítulos, pero a ver qué onda. Se ve interesante. Lo otro es que tengo que pedir unos lentes, porque es que me contactó una empresa de lentes. Y me ofreció hacer una reseña de unos lentes y me gustaban los lentes. Y obviamente, o sea, no puedo hacer una reseña como tal. O bueno, no sé. Pero mi idea es hacer un tutorial de maquillaje con los lentes y usarlos en un video del canal de libros. Y decirles, obviamente, al final, que esos lentes fueron patrocinados y todo. Pero sí, todavía no veo bien qué anda con eso, a ver si al ratito. Porque me dieron toda la información para pedirlos y todo. Entonces, eh, lentes. No les voy a pedir con un aumento, porque de hecho puedes pedirlos con un aumento. Pero es un costo extra. Y el cupón que me dieron solo cubre como que los lentes y el envío. Entonces, pues sí. Eso es lo que ha pasado el día de hoy. Ya hoy terminamos nuestros mandados de la remodelación. Porque mañana tenemos un día un poco ajetreado. Muchas cosas que hacer. Entonces decidimos echar flojera hoy y mañana agarrar de nuevo las pilas. Justine. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Por qué no voy a hacer eso? Pues sí. Vienes siendo bullying, mi mujer. No es cierto. ¿Por qué sí? No, es que novia se encontró una memoria y resulta que su memoria traía música. Entonces la trae puesta en el coche. Y yo no le estoy diciendo nada. Ya habíamos llegado a la casa y se nos olvidó que había comprado unas cosas. Entonces vamos a salir de nuevo. Pero fue un día muy entretenido. Muy día de flojera, la verdad. Pero retomé varias cosas. Retomé yunado. Que hace tiempo no hacía yunados. Y pues hice un yunado muy cortito porque sin querer me salí de la aplicación. Y se volvió a iniciar y ya luego no me dejó iniciar. Entonces dije, ya, bye. Entonces ya hice también mi live show. Y ve a mi maquillaje y el licor. Listo. Pues sí, hice varias cositas. Y sí. Entonces ahorita vamos a... ¿Dónde vamos finalmente? A una tienda. A ver si no te vas a dar. ¿Pan qué quieres? Ajá. A mí. Y las otras cosas que nos faltan. Y ya no me vamos a casa. Pero yo creo que por hoy terminamos este vlog. Así que muchas gracias. Y yo los veo en otro vlog. Bye. Y adiós. Adiós.